Muy buenos días, querida comunidad de StumbleGubbies. Hoy nos levantamos aquí con los brazos arriba. No, la mentira. Hoy vamos a girar una ruleta. Y bueno, vamos al grano. Les voy a decir que vamos a hacer. Como vieron en el título, están en el video correcto. No se asusten que vamos a hacer el reto de jugar... ¡Ay! ¡Dale legendario! ¡Ay! ¿Pero por qué no me tocas legendario? Bueno, no importa. Vamos a jugar StumbleGubbies sin utilizar el doble salto. O sea, el doble salto para nosotros no existe. Ahora, en este mismo instante, el doble salto no existe. No sabemos que es doble salto. No, no sabemos que es doble salto. No existe para nosotros el doble salto. Esto, la verdad, va a ser un poco tenso. Va a ser un poco desafiante, ¿no? Porque el doble salto es algo que se utiliza muchísimo, pero muchísimo. Y nada, es algo que se utiliza bastante. Es algo casi... Casi, no sé. Casi, casi imposible de no utilizar. Así que nada, vamos a tratar de jugar sin utilizar el doble salto. Bueno, vamos a ir acá. Acordate, solamente puedo saltar. No utilizar el doble salto. Así que nada. La principal estrategia que tengo para este video sería ir con mucho, pero mucho cuidado para tratar de ganarles. O sea, ir pero con mucho cuidado. Como si mi vida dependiera de ello. Así que nada, hasta ahora vamos cumpliendo el reto muy bien. Ojalá pudiera ganar una partida. Pero la verdad no creo, porque estos jugadores son muy buenos. ¿Ves? No, no, no puedo. Ya empezamos perdiendo. Nada, estos jugadores son muy buenos. Encima de este mapa, ese mapa que tocó no me gusta mucho. Vamos a ver si tocó uno mejor. Porque nada, el de Rugby no me gusta mucho. Es más, es uno de los peores mapas que vi. Vale, para el rejeteaba el mapa, ¿viste? Nada, pero ustedes pongan en los comentarios. A ver, pongan en los comentarios, para ser sinceros. Pongan. ¿Qué opinan de ese mapa? A mí no me gusta nada de ese mapa. No me gusta. Es como, es súper reciclado del otro de las pelotas. O sea, no me gusta. Ya tenemos uno de las pelotas como para que nos tienen. El de Rugby es lo mismo, solamente que con Rugby, ¿viste? Y la superficie es verde. No me gusta. Uh, este también es súper necesario utilizar el doble salto. Pero bueno. Eh, amigo, re impúdico. ¿Qué hace así? Está re desnudo, ¿viste? Está re censurado ese. Menos mal que está censurado. Porque los canales de YouTube, como yo... Uh, te recaíste, amigo. Se recayó el de nudo. Pobre. Él era un nudista, ¿viste? Él era un nudista de la ciudad. Un nudista de la city. A ver, dale. Ay, justito salté, eh. Uy, ¿y ahora cómo hago así? Porque mira, acá todos utilizan el doble salto para ir... Ah, bueno, con un saltito ya estaba ok. ¿Y ahora? Dale. Un salto. Ay, para. ¿Eso fue doble salto o no? No, no. Eso no cuenta como doble salto. Ahí yo salté una vez y después cuando estaba en el aire salté otra vez. Eso no cuenta como doble salto. No, no, no. No me pueden. No me pueden decir. Che, cuenta como doble salto, ¿no? No, no cuenta como doble salto. Decime que no cuenta como doble salto. Para mí no, no cuenta. Además lo hice con una diferencia, una rediferencia de segundos. No, no es doble salto. No, no es doble salto. Doble salto es hacer tic-tic rápido y que haga doble salto. ¿Viste? Que se haga, que se tire con cuerpo. Uh, este está re bueno también para hacer doble salto. Pero bueno. Dale, vamos a jugar así. Dale, vamos. Encima 8 nomás podemos clasificar. ¿Cómo querés que clasifique en los 8 si ellos en primer lugar juegan re bien y en segundo lugar ya fue? Segundo lugar, no puedo hacer doble salto. No puedo hacer doble salto, amigo. Encima de los otros, mirá, ya se fueron. A ver. Mirá, todos haciendo doble salto ahí. Aguantá, amigo. Mirá, mirá cómo hacen doble salto. Mirá, 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 mirá cómo hacen doble salto. Esperen, esperen, esperen. Esperen, yo no puedo hacer doble salto. No sé qué es eso. No sé cómo se hace un doble salto. A ver. Ay, me tenía que haber fijado. Ay, decime que llego. No quise saltar ahí, ¿viste? Ay, 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 ay. Dale. No, ¿cómo no voy a llegar? Ok, hay que ir por allá entonces. Ah, bueno, mirá en ese que hice. No, es que no podía, no, no pude, no pude. Encima no pude llegar en el... No pude ser, no pude ser uno de los primeros en el principio al... Al saltar ahí, porque... Yo decía, hola, haciendo pesas, ¿viste? Nada que ver. No pude ser uno de los primeros en saltar porque, bueno, justamente. No pude hacer el doble salto, ¿viste? Si no pude hacer el doble salto porque con el doble salto, para el que no sepa, con el doble salto va súper rápido. O sea, bueno, tampoco tantos, ¿eh? Se la re hacía. Va, no va súper rápido, sino que vas... O sea, vas más rápido, obviamente, ¿no? Vas más rápido que saltando normal. Que saltando normal me imagino que es igual que correr. ¡Uh, este también! Se utiliza un montón el doble salto acá para hacer el... Hay un truco en el tronco. A ver, dale. Vamos a jugar con Bruno. Que seguramente será un suscriptor. Así que, bueno, un saludo para Bruno. Así que dale. Vamos a jugar con Bruno. Blockdash. De mapa. Y espero que... Que nada. ¿Jugar? Yo tengo que poner jugar. ¡Eh, pará! Estoy solo. Me dejó solo, amigo. Bro, ¿cómo vas a hacer así? O sea, vos me invitaste y después me dejas solo, Bruno. ¿Qué clase de suscriptor? ¿Qué clase de suscriptor sos? Bueno, no reímos. Vamos a jugar otra cosa, entonces. Amigos, ¿vieron lo que pasó, no? Tipo, es como que me dijo... Dale, Ángel, vení. Vamos a jugar a mi grupo. Yo dije... Ah, bueno, vamos a jugar. Bueno, está bien. Me uno a tu grupo. Me quise unir a su grupo. ¡Pack! Me dejó solo. Es como... ¿En serio? ¿Es como... ¿En serio hiciste eso? ¿En serio? Ah, pero bueno. Bueno, supongo que... Para... América del Sur. Sí, está bien. Está bien. Está bien. ¿Y por qué no se conecta? Ahí está buscando sala. Yo ya me empezaba a poner nervioso. Dije, digo, ¿qué pasa? Tengo que pausar la grabación. Tengo que empezar de nuevo. Ya me estaba poniendo nervioso. Digo, ¿qué pasa? ¿Viste? Ahí está. Pero dale. ¿Qué jugadores vamos a estar esperando si ya somos 32 de 32? Cosas que nunca entenderé de Stumblebee, ¿viste? ¿Cómo te va a poner? Esperando jugadores. Si ya vamos 32 de 32. Dios, emparejame de una vez, ¿viste? Va, ni siquiera. Porque ya... Si hay 32 de 32 jugadores, ya estás emparejado. O sea, tenés que empezar la partida nomás. Así que dale. Dale, Stumblebee. Están lento vas a hacer. Hoy estaba re exigente con Stumblebee, ¿viste? Dale. Ok. Este mapa... Bueno, está bien. Está bien para no... Para no hacer doble salto, está bien este mapa. Así que dale. Vamos a jugar. Vamos a jugar así. Vamos tranquilo. Ojalá que nadie me haga ningún emote del puño, ni de la barrida, que ya vi uno. Pero bueno, por suerte no nos dio. ¿Qué? Vamos a saltar acá. Ahí está. Con doble salto hubiéramos llegado hace mil años acá. Ok. Hacemos así. Hacemos así. Esquivamos esta masa. Muy bien. Dejamos pasar esto. Muy bien. Vamos. ¡Ay! Pobre astronauta. No pudo pasar. Uy, acá no. ¡Ay! No sé cómo, pero lo pasé. Ok. ¡Eso! Muy bien. Terminamos. Muy bien. Puesto 5 o 6, eh. Ojo. Igual está muy bien. Está perfecto que no... Que no sea el primero en terminar. Porque los otros pueden hacer doble salto. Por lo tanto, es muy obvio que van a llegar más rápido que yo. Así que está bien. Está bien llegar en el puesto 5 o 6. Es buena señal. Ahora se complica. Porque ahora tenemos que llegar en el puesto número 8. Así que acá es donde se complica en serio, viste. Es como que los otros pueden hacer doble salto. Yo no. Y encima tengo que llegar en los 8 primero. La única que podemos aprovechar es si es tipo, no sé, láser o cosas así como para sobrevivir. No me digas que se tildó. ¡Ay! ¿Cómo odio esto cuando se tilda? Bueno, vamos a tener que empezar otra partida nueva porque se re tildó. Bueno, y acá estamos otra vez. Acá, viste. Esperando. Pero no, nos la rehicieron, amigo. Encima que ya tengo el reto este. El handicap de no hacer doble salto. Este viene y se tilda. ¿Vos te parece? ¿A vos te parece que venga y se tilda? Tanto que me cuesta. Y vos venís y te vas a tildar, amigo. Pero nada. Encima no es el ping porque el ping me anda bien. Me anda bien. Mirá, 44, 45. Bueno, ahora se me re tildó. Ahí está. A ver. A ver, a ver. Che, pará. Pero me anda re tildado. ¿Cómo querés que te pase? Un poco más y me mandan abajo del mapa. Uy, de casualidad que no me pego esa pelota. A ver, vamos a ver ahora cómo hago yo para terminar en los primeros. Pará, esa yo la salté, ¿no? Esa yo la salté, ¿no? ¿Cómo me va a cobrar? Referí. Referí, vea qué pasó, por favor. Ok. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. ¡No! Tenía que haber saltado. Yo también. ¿Por qué quiero pasar por ahí? ¡Ay! No vieron nada. No vieron nada. Eso fue súper legal. Súper legal. No utilicé para nada el doble salto. ¡Oh, bueno! ¿Vieron eso? No, 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 no. No, ya sé, ya sé que perdí, ¿no? Pero, pero vieron esa jugada. ¿Vieron esa jugada? No, por, por esa jugada se merece, este video se merece que ustedes se suscriban. O sea, esa es una jugada que no la vi nunca. Esa es una jugada que no, que no se ve, no se ve por estos días, ¿no? Así que nada. Si llegaste a sacar esta parte del video, suscríbete, comenta, compartí con tus amigos. Este reto que es bastante difícil, intentalo vos también. Así que nada. Eso, ojalá que te haya... ¿Por dónde se va el esqueleto? El esqueleto se va, nada que ver. Mirá, mirá, ¿qué hace el esqueleto? ¿Qué hace el esqueleto? Mirá. Mirá, se está yendo por otro lado. Pero el esqueleto por ahí va más lento. Mirá, ¿en serie esqueleto para venir acá? Pero yo estaba por el lodo sin hacer doble salto y llegué antes que el esqueleto. Imaginate si utilizaba el doble salto. Eh, para impúdico. ¿Cómo vas a ir así? Por la vida. ¿Cómo vas a ir así por la vida, amigo? En... Amigo, no. Se me tildó. No, es que se trabó. ¿Cómo? Ahí no puedo. Che, estombleguis. Ponte las pilas. No, no me gustan estos bugs. No me gustan estos bugs. Además acabo de grabar Free Fire y me fue todo re bien. No se tildó ni nada raro. Amigo, no puedo hacer doble salto y vos me venís acá a patearme. No, ya fue, ¿no? Ya fue, ¿no? Sí, ya fue. Ay, un reto bastante difícil. Un reto bastante difícil. Ganar es casi imposible. Nah. A ver. Mirá. Les doy mi veredicto. Me gustó, me gustó el reto. Estaba muy bueno, ¿no? Muy bueno. Justamente por eso es un reto. Es algo bastante difícil. Pero bueno, no lo pudimos. No pudimos hacer. A ver. Cumplemos el reto en su esencia que es no jugar con doble salto. Jugar con doble salto no jugamos. Ahora. ¿Fue difícil y no ganamos ni una? Eso sí. También es verdad. Mirá. Para mí, para ganar una partida así sin doble salto. Bueno. La primera ronda sí la podés pasar. Ahora, la segunda y la tercera que ya clasifican ocho. Si es en modo carrera. Tenés que ser muy bueno para clasificar entre los ocho. Pero lo ideal sería que te toquen mapas así de eliminación. Como en Laser Tracer. O Bot Dash. Así. Y en el último, en la tercera ronda también. Que te toque otro mapa de eliminación. Y ahí está. Buenísimo. Así que nada. Y ahí ganaríamos. Pero bueno. Tuvimos la mala suerte de que no nos tocó así. Y es más. Cuando estábamos emparejando para la segunda ronda. En una se nos tildó. Así que nada. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Espero que lo hayan disfrutado. Que bueno. Un saludo para todos mis suscriptores. Que mira. Una banda. Una banda. De amigos. Tengo gracias a ustedes. Así que nada. Espero que les haya gustado el video. Compartan. Suscríbanse. Nada. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau.